Concertada por este noticiero del abogado Don Lucio Izaguirre, que acaba de anunciar recientemente en estos foros de estos medios informativos que se convierte ya en otro precandidato presidencial del Partido Liberal y va a confirmar su lanzamiento el próximo domingo. Lucio, bienvenido aquí, Abriendo Brecha, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo va a ser el lanzamiento el próximo domingo? Muchísimas gracias, don Rodrigo Bonarevalo. Este próximo domingo 30 de octubre estamos invitando a todos los liberales de la capital a la plaza del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a partir de las 10 de la mañana para una gran asamblea de la unidad liberal. Solo dirigentes de base van a estar presentes y vienen delegaciones de varios departamentos del país a celebrar esa gran asamblea de la unidad liberal. van a haber danzas, van a haber poesía, declamaciones, rap, la juventud va a bailar, van a estar los hermanos Mejía, todas las canciones de los presidentes liberales que ha tenido el país van a estar ahí presentes y en el marco de esa gran celebración la proclamación de una precandidatura presidencial nuestra nacida de la base. Los dirigentes de base van a hablar a nivel nacional si creen que nosotros llenamos los requisitos y tenemos los méritos para aspirar a una precandidatura presidencial. Porque los verdaderos líderes no se lanzan. Los verdaderos líderes son proclamados por los pueblos. Y eso es lo que va a ocurrir este 30 de octubre en la plaza del Consejo Central Ejecutivo donde además izaremos la bandera. Habrá mucha música, mucha alegría, tamalitos, va a ser una fiesta de la unidad liberal y en ese contexto nuestra precandidatura presidencial proclamada por las bases. Muchas gracias don Rodrigo. Don Lucio Isaguirre, vea, veremos cómo está su lanzamiento el próximo domingo. Habrá cobertura por estos mismos medios. ¡Gracias!